Bueno, la sensación es que más que un punto hemos perdido dos. Ha sido un partido que hemos tenido, yo creo, bastantes ocasiones en zona de finalización para poder meter incluso dos o tres goles que no hemos estado acertados y no hemos podido materializar. Y luego nos ha penalizado un poco dos facciones que han llevado ellos, yo creo, y un gol que al final determina el partido en un empate. Yo creo que el equipo ha trabajado bien, ha sido ambicioso, pero aún así creo que nos ha faltado un puntito más de meter más caña ahí para intentar sacar sí o sí los tres puntos aquí en nuestra casa por nuestra gente. Bueno, un poco a disgusto ellos, encima los celebraban también, o sea, que el empate era bueno y nosotros nos vamos con la sensación mala esa de haber perdido dos puntos importantes porque veníamos en una dinámica que era importante sumar de tres y bueno. De todas formas, con todo eso que ha dicho el Norte y toda la razón, dice que en todas las ocasiones también, depende de los partidos, pero todo lo que no sea sumar de tres, que por lo menos no pierda. Y en este caso, aunque sea la sensación de perder dos puntos, que también ha sido sumada. Sí, a ver, nosotros tenemos una mentalidad muy clara y es salir todos los partidos a ganarlos y a competirlos. Obviamente hay circunstancias del partido y momentos y partidos que se dan de una forma u otra, pero yo creo que este era un partido en casa con nuestra gente, veníamos de un empate fuera, de sumar más tres y bueno, lo hemos tenido muy cerquita y creo que bueno, tenemos que seguir, tenemos que insistir, es un camino largo, aún así la dinámica es bastante positiva, es muy buena el trabajo. No ha llegado en esta ocasión, en este partido los goles, hemos estado menos acertados y bueno, nos ha penalizado en ese sentido bastante. Ellos creo que han llegado bastante poquito, no han generado mucho y nada, nosotros intentar seguir ahí en la línea que seguimos mostrando de trabajo y todos los partidos dándolo mejor para sacar y sumar de tres, que es lo que nos va a mantener ahí en esa posición y estar ahí arriba. Bueno, pues nos hemos dejado dos puntos, hay empates que a veces sumas un punto por cómo ha sido y hoy pues nos hemos dejado dos puntos en un nuevo partido del equipo, creo que hemos interpretado bien cuáles eran nuestras fortalezas frente a sus debilidades, hemos planteado intentar hacer superioridades por banda, llegar, concentros, lo hemos conseguido, hemos tenido situaciones de gol, hemos atacado balón aéreo, pero las jugadas y en este deporte, cuando no aciertas y no consigues materializar, el partido sigue yendo a empate y cuando hemos conseguido abrir el marcador en alguna situación, que la teníamos trabajada, por fuera a toper al espacio, pues luego hemos cometido un error y en el único tiro que nos han tirado en todo el mes, nos han metido un gol que nos ha costado dos puntos. Entonces, bueno, tenemos que bajar un poquito a la tierra, tener más humildad, saber que este tipo de partidos no es real, tener cinco o seis ocasiones tan claras en tercera división no es real y que si este es el potencial en cuanto a eficacia que tenemos, no estamos en el camino. Entonces, tendremos que trabajarlo más, tendremos que subir el nivel y a partir de ahí, pues dar la enhorabuena por el esfuerzo a los chicos, por las situaciones que hemos creado, por todo lo que hemos generado, pero disgustados por esos errores en las decisiones finales que nos han llevado a no ganar este partido y de manera cómoda. Errores en la toma de decisión. O sea, llegamos muy bien a esta área contraria, incluso a zonas de remate, pero nos equivocamos en la forma que nos precipitamos, somos un equipo que va primero, que no tenemos igual que tener esa sensación de tanta presión y Albin se equivoca por no dar un pase a la red, Nabil lo mismo. Son situaciones que a mí me gustaría que ellos estuvieran más tranquilos. Parece que hoy nos estuviéramos jugando un gran partido de tres puntos donde teníamos que estar tranquilos, venimos haciendo las cosas bien y me da rabia porque habrá partidos que lo hagamos mal, que merezcamos empatar o que no generemos situaciones de gol. Pero generar tanto y tan claro y que viendo cómo entrenan, que son situaciones que dominamos, no llevarnos el partido te da rabia. Al final Alfa, el otro día de últimas en León, recibe un golpe fuerte. Ha venido entrenando con mucha... Lo hemos protegido bastante, ha llegado bien, pero en un choque que ha tenido pues se ha resentido y lo hemos tenido que cambiar. Ha entrado Pedro, que es un chaval que entrena muy bien, que es juvenil y que está preparado, pero bueno, pues ha habido una falta de comunicación y yo creo que ahí ya se ha puesto nervioso y no ha tenido su mejor día, seguramente él hubiera preferido estar mejor y esa misma acción en la que los compañeros han chocado, si no acaba en gol, no estaríamos hablando de ella. Lo que pasa es que ha acabado en gol y el gol con el que hemos empatado. A partir de ahí, con Adilson sí que queríamos ese golpeo desde fuera, esa entrada, esa situación que ha generado con ese mano a mano que ha tenido y con Campos, pues por si nos teníamos que poner a jugar balón directo, pues tener más potencial aéreo que de hecho en las últimas dos o tres situaciones de córner, pues con Numbiá, con Carlos Pascual, con Tena, con Campos, generamos mucho peligro. De hecho, casi nos llevamos el partido al final con esa situación. Estamos mejor con respecto a otros días en cuanto a lo que ha entrado de banquillo, pero bueno, es evidente que la baja de Nilsson, la baja de Babu son potenciales en ataque. A Madrid hoy ha podido entrar un poco más de tiempo, pero falta rodaje. Entonces, por eso tenemos que tener los pies en el suelo y disfrutar de cada momento y de cada situación de gol que tengamos como que fuera la última, porque ellos no han necesitado mucho más. Lo han tenido bien claro. El que ha recortado ha sabido perfectamente dónde estaba el gol, cómo tenía que tirar, qué superficie de golpeo, dónde podía marcar. Y nosotros hemos tenido tracciones más claras, en las que igual hemos querido hacer las cosas más bonitas de lo que realmente la situación requería en cuanto a eficacia. La tarjeta mía, bueno, la tarjeta mía, pues porque justo es una jugada cerca, que el de ellos se deja caer y, bueno, pues a menos para viento, las cosas que te dicen que no debes hacer, pues las he hecho y justo delante de todos y con la grada diciendo, bueno, la tarjeta es la primera en... nueve partidos y, bueno, no le doy más importancia. El árbitro tiene una labor dificilísima siempre. Entonces, un chico de ellos dice que le han tirado un mechero, pues realmente no veíamos el mechero por ningún lado. Si te han tirado algo, lo tienes que tener. Pero él yo creo que actúa bien para el partido hasta que tenga seguridad la situación. Yo no le achaco nada. Que se haya equivocado en alguna falta, en alguna ley de la ventaja, pues bueno, pues ha habido otros días que a este mismo árbitro le he visto controlar el partido mejor. Pero a partir de ahí, en cuanto al resultado, hablar del árbitro hoy nosotros, tenemos muchas cosas antes que trabajar y de controlar y el árbitro seguramente lo ha querido hacer lo mejor posible y creo que no ha incidido para nada. El parón nos ha perjudicado, pero yo creo que actúa bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!